Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a hablar de un tema que es muy importante. Hay un tema muy importante. Es un tema muy importante. Que la iglesia debe de ser divertida. La iglesia debe de ser una alegría. Debe de ser una dificultad. No debe de ser algo, ay, la iglesia otra vez. La iglesia debe de ser divertida. Debemos de... Ahora, para que sea divertida es porque estamos serios con la iglesia. Amén. Hoy domingo debe estar la gente en su iglesia. It's time for the Christians to be... It's Sunday. They need to be in church. ¿Dónde andan los cristianos que no están en la iglesia hoy día, por ejemplo? Si no están en su iglesia, ¿andan en otra iglesia? Están chequeando diferentes iglesias. Are Christians looking at different churches every Sunday? Porque debemos de poner raíz en una iglesia donde Dios dice esta es. Where God says this is the church, you need to stay there and put roots to your life. Pon raíz a tu vida. Amén. En esa iglesia. Gloria a Dios. Pero a veces uno se pregunta, es domingo. ¿Dónde están los que dicen que son cristianos? Where are the ones that say, I'm a Christian. El cristiano ahorita domingo no debe de estar durmiendo. No debe de estar en la playa esta mañana. No debe de estar en el mall. No debe de ir a visitar familia en este momento. El cristiano comprometido debe de estar en su templo primero. Después del templo vaya al teatro, vaya al mall, vaya a la playa, vaya con la familia. Pero el verdadero cristiano comprometido debe de estar en su iglesia el domingo. Yo entiendo que algunos trabajan. Amén. Y no pueden salirse del domingo, entiendo eso. O algunos están enfermos y no pueden levantarse de la cama. Pero como quiera, cristianos deben de llamar a alguien en la iglesia, dile que oren por mí. Amén. Para que yo sea sanado acá en mi casa, no pude ir. O algún cristiano cayó en el hospital. O algún cristiano murió allá el viernes y no se lo ve hoy día domingo. Pero los cristianos deben de aprender lo que es regocijarse en ir a la casa del Señor. Regocijarse. Tiene que ser un gozo. It has to be a joy when you go to church. La iglesia no es para la iglesia. No hay nada importante. Hermanos, toda nuestra vida depende de cómo estamos con la iglesia del Señor. Porque aquí tenemos que enderezar, arreglar, quitar todo lo que uno agarra toda la semana. Usted sabe que toda la semana estamos escuchando y andando en diferentes lugares. Toda la semana, hermanos. ¿Está bien? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué debemos de hacer un compromiso cuando se abren las puertas? Debemos de hacer lo posible, de hacer un compromiso con su iglesia, de estar en su iglesia. Cuando las puertas se abren, hermanos. Gloria a Dios. Porque la iglesia local o la iglesia, su iglesia local, es una parte central del plan estratégico de Dios para su crecimiento espiritual. Dios quiere que usted venga a la iglesia para que crezca espiritualmente. Usted y yo estamos en la iglesia porque debemos de crecer. ¿Está bien? Por eso es que venimos a la iglesia, para crecimiento. No venga nomás religiosamente. ¿Cuántos de nosotros, no alza la mano, pero cuántos de nosotros íbamos a otra iglesia de niños y de jóvenes? Porque nos hacían ir, papá y mamá, y decimos yo, tú eres esto. Y íbamos nomás a la iglesia porque teníamos que ir, pero no sabíamos nada, no aprendíamos nada. Era religión. Pero no había relación con Dios ahí. Yo lo hice de niño, de joven. Y sabíamos que cuando había un problema, tú puedes ir a ese lugar y decir, ay, ayúdame, ¿qué hago? Porque tengo este problema ahí. Y te decían que repitas. Repite esto siete veces, esta de acá diez veces, y eso pues te va a ayudar a qué? You know, la repetición. Gloria a Dios. Entonces, el plan de Dios estratégico es la iglesia local. Hay mucha importancia en la iglesia local. Hay algunos que a veces dicen, pues yo no necesito a la iglesia para ser cristiano. Yo puedo ser cristiano donde sea. Amén. Entonces, ¿puede ser verdad eso? Claro, tú puedes ser cristiano. Amén. Pero eso está muy lejos del plan verdadero de Dios. Porque Jesús dijo en, veamos, déjeme ver, 16. Vamos para Mateo 16. Déjeme ver si es ahí que quiero ir, 16. Gloria a Dios. Jesús dijo algo en Mateo 16, 18. Jesús le está diciendo a Pedro. Tú eres Pedro. y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca. Era, era lo que acaba de decir Pedro, que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Vino revelación del Espíritu por Pedro y le dijo, ¿quién dice? ¿Quién dice que tú, que yo soy Pedro? Y Pedro le acaba de decir esto. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden venir contra ella. Entonces, la iglesia es idea de Jesús, hermano. Él instituyó edificar sobre esta roca. Ahora sabemos hoy en día que Jesús, el Cristo, es la roca para nosotros. Amén. Porque hay otra escritura que dice que no construyas alguna fundación sobre la arena. Al lado del agua, porque es muy suave construir casa o castillo o negocio al lado de la agüita. Pero si la construyo sobre la roca más fuerte, va a durar esa cosa. Pero hay veces que cuando no hacemos la voluntad de Dios, parece que estamos construyendo cerca del agua. Y después de un tiempo no nos damos cuenta que ya se está hundiendo la cosa. Se está hundiendo todo. Y de ahí, ¿qué hacemos? A veces regresamos a la iglesia. Ok, señor. O a veces nos da vergüenza y no quiero que ellos sepan que fallé. Entonces, algunos no regresan a la iglesia porque se sienten orgullosos o les da pena que otros digan, fallaste. Amén. Pero la iglesia siempre está abierta, mi hermano. Es parte del plan de Dios. Es la estrategia de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente, hermanos. No entre y salga de una iglesia y no cambie nada o poquito. Y después de un año, tres años, si está aquí, es como el tanque de gasolina. ¿Dónde sabe? E, en inglés E, es vacío. Y F es full, lleno. Y después de tres años, un cuarto está subida. Todavía no sube ni hasta la mitad. No aquí, pero en otros lugares. Cristianos no suben ni hasta la mitad de donde dice la cosa. Y hay otros que están en la F constantemente, llenos, llenos, porque buscan, buscan, buscan y encuentran. Porque se meten a la acción, porque se meten cada vez que se abre la puerta y llegan, llegan, llegan. Y hay otros que, no, 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 está bien. Escojo cuándo, puedo, quiero. Entonces. Entonces, la idea de la iglesia de Jesús no es idea del hombre. Así que debemos de poner atención al plan, porque vino directamente de Jesús. La iglesia y local donde Dios le ha plantado a usted es importantísimo para usted. Estamos en los días donde ya uno nos dice, bueno, me van a mover a Chicago. Porque mi trabajo allá. Pero usted debe de decir, tengo que ver dónde está la iglesia para mí primero. Y después viene mi trabajo. Pero a veces lo hacemos diferente. No, no creemos tanto en lo que dice la palabra. Y vamos más por donde esté el dinero, donde está la buena vida. Y nos olvidamos que la palabra es la solución, la respuesta, para todos los que necesitamos en la vida. Tenemos que darle prioridad a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando una persona dice, yo no necesito a la iglesia. Eso es, es una aleja, alejamiento se puede decir, alejamiento. Eso es un alejamiento del plan de Dios. Cuando alguien dice, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, se está alejando del plan de Dios. Y yo le aconsejo en contra de eso. No se aleje del plan de Dios. El plan de Dios tiene toda su vida lista para que usted la viva. El plan de Dios, su palabra. Ahora, algo, hay algunas estatísticas por ahí, pero usted y yo somos básicamente compuestos o hechos de varias partes o elementos de cinco personas. Nosotros somos compuestos de varias partes, entre cinco personas, de las cuales usted da el tiempo. Piense usted en cinco personas en las cuales usted siempre anda con ellos. Cinco personas que usted dice, ay, llegaste, qué bien mi amigo, o este, o tío, o lo que sea. Cinco personas que usted siempre rodea con ellos, anda, sale con ellos, que le encanta estar con ellos. De ahí se forma su vida, ¿sí sabe? Cinco personas con quien a usted le gusta estar. A veces agarramos características de esos cinco y estamos practicando lo que esos cinco hacen. Capaz es en contra de Dios y nosotros de repente estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, pero andamos con esas cinco personas que a veces atraemos lo que ellos tienen. O debe de ser diferente, ellos atraen lo que usted tiene, que es la presencia de Dios. Puede trabajar lo opuesto, no es siempre negativamente, pero si usted anda con cinco personas siempre, espero que esas cinco personas estén cerca de lo que usted está, o hablen de Dios, o... Porque si no, usted va a relajarse mucho con esas cinco personas porque... Es que somos amigos de que éramos chiquitos. Es que somos amigos de... Es mi ex y es un sobrino, y bueno, y a veces se junta con cinco personas normalmente. Yo creo que... El caminar de un pastor y una pastora, bueno, mi esposa es más... Ella se mente y, you know, con muchas mujeres y habla con todos y saluda y esto y el otro. El hombre es un poquito más reservado, pues, capaz no todos, pero siendo pastor también y siempre estar dando, dando, dando. A veces uno quiere estar con alguien que ya está al nivel del pastor, un poquito acá arriba, que no siempre salgo con cinco personas y siempre doy, 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 doy. Llega un tiempo que usted debe de recibir también, o estar con alguien que... Alguien que hable con usted, que piense con usted, que se ponga de acuerdo con usted. Que si algo pasa, usted dice... Usted dice, Dios lo hará, amén, estoy de acuerdo contigo. En vez de... Ay, no te hagas religioso, ¿qué te pasa? Porque no tiene una persona constantemente... ¿Por qué anda con esa persona si no es para su bienestar? ¿Qué me decían de niñito? Ustedes lo han oído, si son latinos, dime con quién anda y te diré quién eres. Así nos han dicho de chiquito a todos. ¿Con quién andas y te diré quién eres? A veces... Es rara vez... Capaz estoy mal... Pero... No ando con tanta gente yo. Si salgo, salimos con la iglesia a comer o algo así, pero... Fines de semana es que... You know... A mí... Pudiera hacerlo... Porque hay gente... Me gusta la música... Así que... Tengo amigos músicos cristianos que andan siempre metidos en música, conciertos... Y puedo irme todos los fines de semana. Mi esposa tiene... Ejeje... Tiene familia... Ella tiene que recordar porque es fácil... La música me atrae... Entonces yo quiero ir a tocar congas... Necesita un conguero allá... Y quiero ir a tocar congas... Y se puede estar ahí uno todo el día y venir a la noche... ¿Y no? Pero como soy pastor... Tengo que estar organizándome mejor... Para leer... Estudiar... Preparar... Todas esas cosas... Porque es fácil... Perderse con... Personas siempre... ¿Y no? Así que... Está bueno que... La mujer pues... Trae balance al hombre... ¿Verdad? Así... Y... El hombre a la mujer... ¿Verdad pastor? Aleluya... ¡Ja, ja, ja! Gloria a Dios... ¿Alguien tiene que tener balance en el matrimonio? Porque si los dos son locos... ¡Uh! ¿Quién los va a... ¿Quién los va a ayudar? Los dos locos... ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien tiene que ser... Menos loco que el otro? ¡Ja, ja, ja! Gloria a Dios... Así que... Básicamente... Una estatística dice que... Somos compuestos... Hechos de varias partes o elementos... De cinco personas con quien le damos... Mucho tiempo... Gloria a Dios... Los adultos... Igual como los jóvenes... Son influenciados... Por las personas con quien ellos dan... Pasan tiempo... Así que otra vez le digo... Sabiduría con quien está pasando tiempo a usted... Especialmente si usted dice... Yo soy cristiano... Si eres cristiano... Se va a notar... Con el grupo... Pero si eres un cristiano apagado... Que no tienes luz... Nadie va a saber nada... Tienes que ser un cristiano genuino... Que todavía puedes tener amigos... Que no van a la iglesia... Pero... Tú estás... Ganando... Conquistando... Atrayendo hacia Dios a ellos... Y Dios te ha dicho... Ministrales... Pero si es solo es... Vamos aquí a la fiesta... Y vamos acá... Y... Y ya... Ya... Estás cansado... No lees la Biblia... No... You know... Te tiene todos los fines de semana... Aquí... Acá... Aquí... You know... Sabiduría... 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 Porque a veces... Si no estás fuerte... Tú... En la palabra de Dios... Eso te puede... Guiar hacia eso... Cuando tienes un problema... Mira... Mira... Ponte esto... Relájate... Yo sé que tu problema es grande... Relájate... Y eso no es bueno para nosotros cristianos... Porque somos la luz... Necesitamos ser testimonios... Amén... Así que... Guarde la fe... Eso es lo que agrada a Dios... Su vida es por fe... Todo lo que hace... Gloria a Dios... Aleluya... Amén... Gloria a Dios... Escoja... El grupo con quien andas bien... Gloria a Dios... Por eso es importante que nos... Es... Es... Es valioso... Que nosotros estemos en la iglesia... Cada vez que las puertas se abren... Tenemos que estar en la iglesia... En nuestro templo... Esa es nuestra iglesia... Se abrió la puerta... ¿Qué estoy haciendo yo en la casa? ¿Qué programa tan especial? ¿Qué descanso? ¿Se abrió la puerta a mi iglesia? Tengo que ir a la iglesia... Necesita un ride... Llama a alguien... Le da un ride... No hay excusas para ir a la iglesia... La iglesia está abierta... Hay que ir a la iglesia, hermanos... Gloria a Dios... Aleluya... Capaz este mensaje no es tan popular... ¿Verdad? Pero este mensaje es importante... Porque tenemos que ver la... 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 La seriedad... Que Jesús... Comenzó su iglesia... Y estamos en pecado... O desobedeciendo... Si no asistimos a la iglesia... Cuando las puertas se abren... ¿Amén? Gloria a Dios... Estamos diciendo... Jesús... Tú lo pudiste comenzar... Pero yo no estoy de acuerdo contigo... Que cada vez que se abre la puerta... Tengo que estar ahí... Tenemos que exponer... Expose es exponerse... Exponernos... Lo más posible a otros creyentes de Cristo... Que nos acerquen más a Dios... Debemos de juntarnos con otros creyentes en Jesús... Que nos acerquen a Dios... Que no nos alejen de Dios... Que nos acerquen a Dios... Tienes amistades que no hablan de la iglesia... No hablan de la Biblia... No hablan de lo bueno... Es pura mala palabra... Te quieren llevarte al club otra vez... Estos no son amigos tuyos... Porque no respetan... Y capaz... Tú no te estás dejando respetar... De lo bien eres tú... Porque todavía... El pie... Me gusta... Too much... Me gusta el mundo... No puedo dejarlo... Hermanos... El cristiano... Es... Vive en el mundo... Pero ya no es del mundo... ¿Ah? Tenemos que escoger... Qué parte del mundo está agradable con Dios... Gloria a Dios... Aleluya... En... Hebreos 3.13... Vamos para Hebreos... Vamos bien con tiempo... Hebreos 3.13... Aleluya... ¿Quién vive hermanos? Cristo... Gloria a Dios... En Hebreos 3.13... Dice... El 12... Comencemos con el 12... Hebreos 3.12... Mira hermanos... Que no haya en ninguno de ustedes... Corazón malo de incredulidad... Para apartarse... Del Dios vivo... Aleluya... Corazón malo de incredulidad... Corazón malo de incredulidad... La incredulidad daña tu corazón... Cuando tú no le crees... A Dios por fe... Lastimas tu corazón... Y... Será el corazón de Él también... Porque Él es el que te da esa vida... Dios es la vida... La vida... Para nosotros... Él está vivo... Que dice el canto... Cristo no está muerto... Él está vivo... ¿Ah? Lo siento en mis manos... Lo siento en... Mi ser... En todo mi ser... Amén... Dios está vivo... Jesús... Antes dice... Exórtense... Los unos a los otros... Cada día... Entretanto que se dice... Hoy... Para que ninguno de ustedes... Se endurezca... Por el engaño del pecado... Usted sabe que podemos endurecernos... Cuando el pecado nos engaña... Podemos endurecernos... Eh... Si... Yo iba... Pero... Si me gusta la iglesia... Pero... Eh... No me gusta mucho... Unas personas que andan por ahí... Sentar... Eh... Eh... Cuando el Señor me diga... Se endurece el corazón... Hermanos... Se endurece el corazón... Y solo Dios puede... Quebrantar eso... Y ensuavizar... Ensuavizar todo eso otra vez... Corazón suave... Y quitar esa piedra... ¿Verdad? Gloria a Dios... Aleluya... Así que... Necesitamos el apoyo... De otros creyentes... Si realmente... Vamos a crecer en Cristo... Necesitamos el apoyo... De otros creyentes... Hermanos... Es una bendición... Algunos de ustedes... Saben esto... Cuando nos podemos sentar... A comer algo... Después hablar... Y comenzamos a hablar... Y si usted pone atención... A los que ya tienen más años... Con el Señor... ¡Wow! Y usted comienza a ver... ¡Wow! Yo puedo hacer eso... ¡Mmm! Yo puedo llegar ahí... ¡Wow! Me interesa... Tiene que haber un interés... Usted puede... Regocijarse... En su iglesia... Usted no tiene que estar aburrido... En su iglesia... Decir... ¡Ah! Iglesia... Otra vez... Es porque su mente... Su corazón... Está lejos... Del templo... Pero cuando ya... Traiga todo al templo... Y traiga su mente... Su cuerpo... Su alma... Su espíritu... Todo lo pone ahí... En la presencia de Dios... Hay un gozo... En las cosas de Dios... La iglesia... ¡Yes! ¿Qué va a decir el Señor? ¿O que estoy pasando por esto? ¿O estoy esperando una respuesta? ¿Ah? ¿Estoy aprendiendo escrituras... Para saber cómo... Defender... Mi vida y el Señor... Donde yo esté... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora... Esto es muy importante... Lo que voy a decir... Hay mucha decepción... En esta vida... Y usted necesita... La voz de la iglesia... Para que... Vaya en contra... De toda esa decepción... Que se... Que le meten en su mente... Toda la semana... Usted necesita... Otra voz... Que le hable... Capaz usted anda... Y esta voz le hace... ¡Grr! Calmado... Calmado... Todo está bien... Todo está bien... Por eso a veces... Uno... Uno anda en la música... Todavía... ¡Ah! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Wii, ui! ¡Ting, ting, ting, ting! ¿Y no? Y cuando viene la iglesia... Y dice... Alabaré... Ya cambió un poco... Palabras y todo... Yo vivía esa vida... Solo elevado en drogas... Y oyendo el disco fast... Así... Rápido... Y en mi carro bajito... Y... Low rider... Y... Pura música nomás... Para... Le decían... Para tripear... Y andando así nomás... Donde sea el parque... Aquí, acá... Fumando... Una vida que... Es solo... Pura bulla... Pura bulla... Pura bulla... Pura bulla... Yo no podía escuchar a Dios... Pura bulla... Solo que... Necesitaba música... Necesitaba estar elevado... Si no andaba elevado... Qué aburrido este día... Imagínense... Uno tiene que estar elevado en algo... Para funcionar en la vida... Pero qué lindo es cuando ya... Llega la paz... La perfecta paz... Porque mi mente está concentrada en él ya... ¡Wow! Es maravilloso... Cuando uno ya quiere esa perfecta paz... Comienza... A buscar más de Dios... Y eso es lo que tuve que hacer... Buscar más de Dios... Y buscando más de Dios... Me llevó a otros niveles de vida... Que yo no había conocido... Me sacó de donde estaba... Me alejó de gente... Con quien estaba... Para ellos yo... Me perdí en la droga o algo... Pero... Me perdí en Cristo... Me metí en las cosas de Dios... Y los otros... Muchos mueren... Muchos van a la cárcel... Muchos se hacen viejos... No cambian... Del grupo con quien andas... Y donde sea... Todavía la misma mentalidad... Todo es buena suerte... Golpea en madera... Cruza los dedos... Todavía tiene ya... 50... 60 años... Y estoy en un trabajo nomás... Y ya me botaron de ahí... Me agarraron tomando atrás... O algo... You know... Y gente que... Pasa y pasa la vida nomás así... No estoy diciendo que soy mejor que ellos... Nomás digo... Gracias Señor... Por haberme encontrado... En ese camino... Para mí... Y yo oro por personas... De quien me... De cual yo... Me acuerdo de ellos... Amén... Para que ellos la puedan hacer... Ganar en esta vida... Y cuando tenga que hablar con ellos... Yo hablo con ellos... Doy testimonio... Amén... En Facebook... Ahí saben quien soy yo... El Pastor Richard Conde... La Iglesia de Jesús Amor... Y los videos que subimos a YouTube... Ahí están en YouTube... Mensajes y todo... Ahí están en YouTube... Iglesia de Jesús Amor... USA... Mother Church... Ahí están todos los videos que se suben... De aquí... Si usted alguna vez quiere ver videos... En YouTube... Pone Iglesia... Jesús es Amor... USA... USA... Línea... Mother Church... Iglesia Madre... Y ahí le dan todos los videos... Que tenemos ahí... Amén... Gloria a Dios... Diferentes temas... Para lo que esté pasando... Alguna situación... Para recordarle... Ahí están en YouTube... Todos los videos... Amén... Gloria a Dios... Aleluya... Gracias Señor... Ahora... Hay un aviso que da Pablo... En Colosenses 2.8... Vamos para Colosenses 2.8... En Colosenses 2.8... Dice la palabra... Mirad que nadie os engañe... Por medio de filosofías... Y huecas sutilezas... Or vain deceit... Según las tradiciones de los hombres... Conforme a los rudimentos del mundo... Y no según Cristo... Toda la semana... ¿En qué andamos? Si usted no tiene el Espíritu de Dios... Si usted no está creciendo en Dios... La televisión le va a hablar... El internet le va a hablar... Su celular le va a hablar... El app le va a hablar... Le está metiendo en su mente muchas cosas... Y usted tiene que estar metiendo al mismo tiempo... Las cosas del Señor en usted... Para tener un balance en la vida... Filosofías... Filosofías... Dice... Que nadie te engañe... Por medio de filosofías... Bueno... Mi filosofía de la vida es... Mi filosofía de la muerte es... Bueno... Yo creo que no hay un infierno... Que este es el infierno... Bueno... Yo creo que no hay un cielo... Esto es lo mejor que podemos vivir en este cielo... Y gente le llena a uno de... You know... Si va a ir a oír a usted... Si va a usted a oír a alguien... Oiga esto... La palabra de Dios dice... A él se escuche... Pero también tenemos que tener sabiduría... Porque hay muchos que dicen que son de Cristo... Pero también nos llevan a los cuatro caballos... Y el blanco y el rojo... Y cuatro lunas... Y ya viene una piedra que va a caer en Los Ángeles... You know... Levántate a las dos de la mañana... Quiero ver... Cuando llega... Y todas esas cosas... También sabiduría... Capaz hay muchas cosas escritas en la Biblia... Acerca del fin del mundo y todo eso... Pero no se concentre solo en el fin del mundo... Concéntrese en ganar... Hoy... Hoy quiero ser cristiano comprometido a mi iglesia... Quiero ganar... Quiero ganar hoy día... Amén... Es lo que... Lo más lindo que me gusta del cristianismo es... ¿Qué puedo hacer para ganar hoy día? ¿Cómo puedo caminar en victoria hoy día? Ok... Cristo viene... Viene el fin del mundo... Todo eso... Y estudiamos eso... Todo... Pero no se enfoca solo en eso... Hay muchos que solo se enfocan en el fin del mundo... Y una conversación es... Uy... Puede ser hoy día... Ya tienes tu agua lista... Tu comida seca... Porque puede ser hoy día... Y solo hablan del fin del mundo... Está bien... Guarde agua... Guarde comida... Llene su bodega de todo eso... No tiene nada mal... Pero denle oportunidad a Dios que le hable de Génesis, Apocalipsis... No solo Apocalipsis... Abra su corazón al Señor toda la Biblia... Amén... Aleluya... Gracias Señor... Colosenses 2.8... ¿Verdad? Gracias Señor... Ahí donde dice que nadie os engañe... Es como... Otra palabra para eso... Es que nadie te haga trampa... Que dice ahí... Cuando uno secuestra a otra persona... En inglés le dicen... Así que dice ahí... En el 2.8... Mira que nadie te engañe... Que nadie te haga trampa... Por medio de filosofías... Y el engaño... En este pasaje se refiere... Que nadie te agarre... ¿Qué dije que era la palabra kidnapping? Secuestre... Secuestro... En este pasaje la palabra engaño... Or chi... Significa... Cuando tú secuestras a otra persona... Entonces alguien te está hablando de filosofías... Y todas estas cosas... Y es como que te están tirando un lazo... Y te están jalando hacia acá... Te están secuestrando de tu camino... Que es de Dios... Y te están llevando al otro lado... Y como a veces... Hay debilidades... Todavía nosotros nos dejamos ir... Porque conocemos... Son nuestros amigos... Y caemos en la trampa... Nos secuestra Satanás... Nos secuestró... Amén... Entonces... Tenemos que... Usar sabiduría... En no ser secuestrados... Por ideologías falsas... Por el pensar mal... Nos puede secuestrar... Satanás... Y después... Nos secuestró... Estamos metidos en algo... Que... ¿Por qué estoy aquí? Porque te dejaste llevar... Por otra idea... Por otro canto... Por otra música... Por otro... Hombre o mujer... Que te dijo... Este es el camino... Y caíste en una trampa... Y andas en otro lugar... Que no debe de ser... Para nosotros... Cristianos... Amén... Y... También hay otra palabra... En el Colosenses 2.8... Dice aquí... Que nadie os engañe... Por medio de filosofías... Y huecas sutilezas... Según las tradiciones... De los hombres... Tradiciones... Se refiere... A enseñanzas... Tradiciones... Que no te dejan engañar... Por las enseñanzas... De otro... Y su vida... O como... Hacen ellos... La vida sin Cristo... Sin la iglesia... Sin la Biblia... Hay otros que dicen... Todo está bien... Mira... No necesitas a Dios... Y a veces... Esa tradición de ellos... Esas enseñanzas... ¿Usted sabe cuántos maestros... Que no son de Dios... Están hablando en su vida... Toda la semana... Maestros por el Internet... Te hablan... Por el News Media... Las noticias... Hollywood nos habla... Las películas... Los actores... La música... Los que trabajan contigo... En tu trabajo... Tus amigos... Tu familia... Que no quieren nada que ver con Dios... Usted sabe... Todos los que hablan... Las llamadas telefónicas... Los pages... Y toda la televisión... Todo el Netflix... Todos esos... Los apps... Tenemos miles de apps... Que nos hablan todos los días... Y nos entretienen... De la palabra... De la presencia de Dios... Y no acaba la lista... La lista sigue... Y sigue... Y sigue... Tantos mensajes... Que hacen streaming... Mensajes que vienen a tu vida... Que pueden secuestrarte... Y tomarte de Dios... Y alejarte del camino de Dios... Así que es crítico... Extremamente crítico... Que tú... Le des tiempo... Mucho tiempo a tu iglesia... Lo más posible que puedas... Para llenar tu mente... Con sabiduría santa... Piadosa... Con discernimiento de la palabra... Que se habla por el púlpito... Este púlpito no es para... Para... Hacerte hacer el mal... Este púlpito... No es nomás para castigarte... Este púlpito es para guiarte... Consolarte... Amarte... Perdonarte... Llevarte al bien... Sacarte de lo negro... Llevarte a la luz... Este púlpito... Es una guía espiritual... Este púlpito... Y todos los... Cinco dones ministeriales... Que traemos al púlpito... Es para tu crecimiento espiritual... No es gasta de tiempo... Cada vez que abrimos la puerta... No vas a gastar tu tiempo... Porque estás metiendo como un vaquero... En los western movies... Matan a alguien... Y se ponen una línea aquí... Cada vez que tú vienes a orar... Una línea entra... De recompensa... Con el Señor... Cada vez que viene un miércoles... Otra línea... Cada vez que viene un domingo... Otra línea... English service... 2.30... Otra línea... Y cuando tú... Pasas por algo... O... O... O sientes algo... No sabes qué hacer... Si sabes quién se acuerda... De todas esas líneas... Tu Padre Celestial... Se acuerda de todas esas líneas... ¿Cómo no voy a ayudarte... Todo el tiempo que tú me das... Todos los sacrificios... Todo el amor... Aunque no haya nadie ahí... Tú llegas... ¿Cómo voy a olvidarme de ti... Hijo, hija? No hay excusa mi hermano... No hay excusa... Si usted tiene todos esos palitos... De bendiciones aquí... En su correa... Dios no se olvida de eso... Lo está haciendo usted hacia el cielo... Tiene mérito... Todo eso... Cuenta todos esos puntos... Aleluya... Gloria a Dios... Gloria a Dios... Así que... Como esponja... Debe de... De dejar que... Entre toda su vida... Cada vez que usted pueda... El ministerio semanal... En su iglesia local... Le ayuda a usted... A edificar... A construir... Sus músculos espirituales... Amén... Sus músculos espirituales... Ayer estaba en la casa... Y no ha hecho hace unos tiempos... Y tenía una pesita de... Capaz 10 libras... Porque así se comienza... Cuando usted no hace pesa... Usted no puede ir a... Déjame... Yo soy hombre... 140... No, no, no... Se va a lastimar... Le va a dar calambre en la noche... Cuando está durmiendo... Ay... ¿Ves? Si no... No lo hace bien... Entonces comencé con una pesita... Y comencé así nomás... A contar... Estaba orando en lengua... Pero sabía que era 100... 7, 8, 9, 10... Ok... Es decir... Bro... Estaba en el espejo... 10... Ok... Y seguía... Y comenzó a inflarse... Porque ya estoy acostumbrado a eso... Así que si lo hago... Se infla rápido... Cuando uno ya está acostumbrado a eso... Y yo otra vez aquí... Y después ya se puso más fuerte... Y ya... Daba más ánimo... Ya quiero hacer más... No quiero parar... Me gusta que se infló... Ok... Se puso duro ahí... Alright... Y ahora... Ahora voy a... A darle vuelta... Y voy a... A levantarlo... Y hacerle así... Para que me toque aquí... Ok... Y no... Y comencé así... Después ya comencé atrás... Para el tricep... Una... Uy... Después me sentía bien apretadito... Todo... Que ya quería hacer push-ups... Uy... Ya... Estaba solito ahí... Comencé a... Seguir lejos... Y ese es el músculo natural... Ese es el músculo natural... Imagínese... Cuando usted viene... Al ministerio de su iglesia... Su iglesia local... Le ayuda a sus músculos espirituales... Cada vez que usted viene... Está... Lunes... Martes... Con la hermana Leida... Miércoles en la noche... Jueves con el hermano José Luis... Viernes... Ahí en la oración... Sábado capaz con la pastora... Que llaman a las mujeres... Que viajen con ella... Domingo con el pastor en la mañana... Dos y media... Después ya... Abran esa puerta... Más grande... No puedo entrar... Los músculos espirituales... Hermanos... El diablo quiere decir... Le viene a decir... Boo... Y usted dice... Out of here... Devil the resistance... En el nombre de Jesús... Déjame y déjame a mi familia... Ya no... Ay... El diablo entró... ¿Qué hago? I'm scared... Tengo miedo... Nada... Nada... Cuando estás inflado... Espiritualmente con la palabra... Tú... Tú eres el que estás... Mandando toda lejos de ti... Ya el temor no te controla... Eso es lo que pasa... Cuando venimos a la iglesia... Hermanos... Unos se ponen fuertes... ¿Y por qué él...? Y a veces vemos a alguien... Que está fuerte... Y lo juzgamos... Y decimos... Ay... Ese es creído... Oh... She thinks she knows so much... No... Es que está buscando de Dios... Tiene hambre... Y tú no estás haciendo lo mismo... Entonces en vez de decir... Gloria a Dios... Mi hermano... Lo criticas... Lo criticas... Porque no puede ser así... Pero todos podemos ser así... Ahora... La cosa es que ningún hombre o mujer se jacte... O se sienta como que... Permiso... Yo vine a la iglesia siete días... Muévanse... Que no sea así tampoco la persona... Porque ahí sí tenemos que... Desinflarlo... Desinflarlo... Nadie va a caminar así en una iglesia... Todo inflado creyéndose... Hay que... Desinflar a alguien así... En otras palabras... Sentar y hablar con la persona en amor... Para desinflarlo... Porque uno no puede estar haciendo eso... Creyéndose... Más que otro... Amén... Humildad... Gracias... Humildad... Es muy importante... Mantenerse en la humildad... Gloria a Dios... En Efesios cuatro... Aleluya... Vaya para Efesios... Vamos bien con tiempo... Efesios cuatro... Pablo dice que... Déjenme ver... Aleluya... Gloria a Dios... Que todos somos... Tenemos dones... En diferentes maneras... Cuando nosotros usamos nuestro... Propio... Dones... Particular... Para servir dentro de la iglesia... Es como un cuerpo... Con muchas... Partes de él... Es como un cuerpo... Con muchas partes del cuerpo... Y todos... Trabajan juntos... Por un... Una meta común... Cada persona que se mete... En su iglesia a trabajar... Para una meta común... Todos están de acuerdo... Van a un lugar... Todos iguales... Amén... Entonces... Pablo... Él habla acerca... En este... De servir... En este capítulo... Aleluya... Gracias... Señor... Efesios cuatro... Catorce... Para que ya no seamos niños... Fluctuantes... Llevados por doquiera... De todo viento... De doctrina... Por estratagema... De hombres... Que para engañar... Emplean con astucia... Las artimañas... Del error... La decepción... Amén... Porque a veces... Puede estar en la iglesia... Mucho tiempo... Pero a veces... Como niño... Viene cualquier doctrina... Un error... Y no sabes... Y caes en esa trampa... Y estás creyendo otra cosa... O te... Te secuestró eso... Y te llevó a otro lado... Y a veces... Toma algún tiempo... Para regresar... Porque el orgullo... Se enaltece... El orgullo... El yo... Sé más... De lo que enseñan ahí... Yo... Sé más... De todo lo que hablan ahí... Yo ya sé... No tengo que ir tanto... O escuchar tanto... Yo ya... Tenemos que... Usar sabiduría... No caer en ese error... Amén... De saber más... Ellos no enseñan toda la verdad... Yo tengo toda la verdad... Que una vez estuve... Asistiendo a un estudio... De un señor... Un chinito... Pero cristiano... Y yo iba... Siempre me gusta apoyar... Obras nuevas... Me gusta... Cuando hay iglesias comenzando... Me gusta ver... Qué puedo hacer para ellos... O ayudarlos... Siempre me ha gustado eso... Es algo que... Porque planto semillas... Como cuando fui con el pastor Juan... Yo fui a plantar semillas... Para esta iglesia... Amén... Cuando veo a quienes compran la televisión... Yo saco 50 dólares... Ahí va para... Que les compren... Estoy creyendo por esto... Plantar semillas... Dar tu vida... Es... Es maravilloso... Es como comerse un cheesecake... Para los que les gusta cheesecake... Qué rico... Hacer algo para el reino de Dios... Porque... Este junio... Ya cumplo... 41 años... En el señor... Y... Gloria a Dios... Me he dado cuenta... Que no es en vano... Cuando tú das tu vida por otro... El Dios de nosotros se acuerda de eso... O cuando tú plantas una semilla... En un ministerio... Próspero... Sí... Podemos dar a otros menos próspero... Pero cuando tú... Das hacia arriba... Dice Génesis 12... Uh... Tú agarras lo de ellos para ti... ¿Vale? Así que... Ese es otro tema... Aleluya... Pero viendo bien aquí... En el 414... No seamos niños fluctuantes... Llevados por doquiera de todo viento de doctrina... Por el estratágema de hombres... Aleluya... Que para engañar emplean con astucia... Las artimañas del error... La decepción... Y tengo aquí Primera de Pedro 5.8... Como referencia... En Primera de Pedro 5.8... Dice... Gloria a Dios... Sé sobrios... Y velad... Porque tu adversario... El diablo... Como león rugiente... No es un... Algo grande... O algo que temer... Como un león rugiente... Dice aquí... Está disfrazándose... O actuando como algo más que no es... Anda alrededor... Buscando a quien... Devorar... Aleluya... A quien devorar... Y que dice... Por eso... Cuando oigo eso de devorar... Hermanos... Regresamos a Malaquías... Tratándose lo que es el viejo y la ofrenda... Y dice... Yo devoraré... ¿Cómo le llaman? Al... Al devorador... Al devorador... Yo reprenderé... Al devorador... Por ti... En otras palabras... El diablo... Que trata de actuar... Como un león rugiente... Como algo muy grande... Un gigante... Que habla... Pero no es nada... Contra lo que Dios tiene adentro de nosotros ahora... No es nada... El Señor... Cuando tú das dinero... Él reprende al devorador... Por ti... Y le dice... Ajá... Ellos dieron... Al reino de Dios... Tú no puedes tocarlos... Quitarles... Robarles... Lo dieron al reino de Dios... Por eso... Cuando leemos la palabra... Y lo tomamos así... Que es la... La vida de Dios... La verdad... La verdad de Dios... Uh... Man... No puede Satanás... Contra nosotros... Si agarramos sus escrituras... Nos podemos defender... Pero sin las escrituras... Todavía regresamos al temor... Sentimientos... Emociones... Y andamos todos... Y uno... Un día cristianos... Otro día llorando... Otro día... Otro día lo amo... El otro día... Ay... Quiero que se vaya... Otro día lo perdono... Otro día... Ay... Ay... Te extraño... Y no... Y no sabemos qué hacer... Entonces es mejor conocer las escrituras... Para saber exactamente lo que hay que hacer... Y... Lo que hay que hacer siempre... Para poner una persona... Es intercesión... Señor... Abre los ojos de su entendimiento... Para que vea...